Sí, tuve un sueño, Salomón. Fue una pesadilla. Ya, mi amor. Fue solo eso. Un sueño. No te asustes, mi amor. Tienes fiebre, pero no hay nada que temer. Soñé que veía a la mujer de Judas y por un momento tuve la impresión de que reconocía ese rostro. Mi amor, por un momento supe quién estaba bajo ese velo. Pero de repente cuando desperté todo se esfumó y... Por más que trato no puedo recordar nada. Mi amor, trata de no pensar en eso. El doctor nos dijo que te podemos llevar a Jico hoy mismo. Allí te vas a recuperar, al lado de todos nosotros. Es que tú estabas en mi sueño. Estaba a tu lado. No, no, tú. Bueno, fue solo un sueño. Solo un sueño. Ya, ya, mi amor, ya. Tranquila. Ya nos vamos a ir a la casa. Solo piensa en eso. Ahí vas a poder volar libre de nuevo, mi amor. Esta vez no podemos fallar. Los que tienen que morir son Salomón y la patraña. Solamente ellos. Es malo de marica. No hables de eso. Las del Toro son las únicas culpables de la muerte de mi madre. Y si esas mujeres, si las estúpidas de Altagraza y Natalia no hubieran llegado a este pueblo, yo en este momento sería la viuda de Salvatierra y tú mi nuevo esposo. Dueños de la cervecera y de la hacienda. Sin haber tenido que pasar por todo esto. ¿Te arrepientes de algo de lo que hemos hecho? Lo único que yo podría arrepentirme es de cometer un error. Esta vez nada puede salir mal. No importa hasta dónde tengamos que llegar. Hasta luego. Es hora más peor porque si encontraron oxisa a la custodia que atacó a Natalia, pues ya ni cómo sacarle la declaración de quién le pagó por hacerlo, ¿no? Esa mujer, la tal Ema, ¿tiene coartada? Me temo que sí. Tú sabes que ella fue la causante de todo. No podemos permitir que la Ema esa se siga saliendo con la suya. La única que podría confirmarlo ahora está muerta. Mi última esperanza es que Cuca, güero del toro, pueda decirnos algo, lo que sea. Pero francamente lo veo muy poco probable. Entonces, ¿qué? ¿No se puede hacer nada? Sí. No perder la cabeza. Estamos cercando a ese par, a Ema y a Lirio. Cuando podamos apretar el nudo, créeme, créeme. Ni Dios los va a salvar. Y de eso me voy a encargar personalmente. No, León, si ella no es así. ¿Te dolió que ni sus amigas fueran a despedirse de Úrsula, verdad? Mija, la verdad, sí. Es que yo soy de pueblo y las tradiciones son las tradiciones y si en tu regacho nadie le haya llevado unas florecitas siquiera. Vida, yo te entiendo. Los dos crecimos aquí. Ay, es como si nadie quisiera rezar por su eterno descanso. Ay, no quiero una fichita ni cómo negarlo. Pero ella vio por mí desde que yo era bien chavito. ¿Te acuerdas? Te mandaba al cerro a cortar sus hierbas. Y ahí vas tú descalzo lastimándote los pies. Es que Chueco Derecho era la única que me dio cariño cuando chamaquito. O de ser cariño, por lo menos nunca me faltó un taco. O un emplaste para los trancasos que siempre te andaban poniendo. Y luego otro para los que ella me daba. Ay, mi hija, era tremendo. Ay, la bruja no era tan mala. Así la fue volviendo la ambición por encontrar el maldito tesoro ese. Espérame, chula. Esa misma ambición yo la sigo teniendo. Lo de mi tía fue puritito odio hacia Altagracia que nunca voy a entender. ¿Cómo que agarró de manera personal que Altagracia haya matado al padre Sebastián? Y la mera verdad yo sí creo que ella utilizó a la mujer de Judas como pretexto. Como mucha gente de este pueblo para sacar ese rencor que trae en el alma. Fueron esos malditos rencores. Esos malditos rencores que terminaron por matarla. Toma, duro. Gracias. ¿Quién iba a decir que yo he comido lo mejor del mundo? Ahora tengo que alimentarme de puno. Extraño. ¿Y cómo no es Taku que enfrenta de mí? A ver, con este bolillo no se quede tanto alimento. Gracias. Lo de que descalabra a alguien seguro. de modo de náufragos que lograron sobrevivir en una isla rodeada de tiburones yo tengo que hacerlo aquí rodeado de mujeres de junta. mismo van a traer a la clínica de Jico a Natalia para que aquí al lado de su familia termine su convalescencia. No sabes el gusto que me da saber eso. Ahora esperar a que Natalia se recupere lo antes posible. Sí, ya verás que sí. Yo me voy a dedicar a papacharla, bailarle, cantarle para que se ría porque a mí no se me olvida que gracias a los cuidados de mi sobrina yo recuperé mi sonrisa. Bueno, en lo que respecta a la cervecera yo tengo algo que proponerles a las dos. Algo que tiene que ver con el dinero que Casimiro le pagó por lo que le quitó a Berenice. A ver, explícanos. Bueno, como ya saben, Casimiro le requirió esa deuda con el dinero que le estafó a toda la gente de este pueblo y sus alrededores. No ha tenido cabeza para pensar en eso. Lo de mi hija me puso verdaderamente al límite de mis fuerzas. No te preocupes que para eso nos tienes a Ernesto y a mí. Vamos a ver qué nos propone mi futuro marido. Discúlpame, Ernesto, pero ahora no puedo pensar en eso. Dejen que Natalia esté aquí en Jigo con nosotros y te prometo que me voy a dedicar a eso en cuerpo y alma. Tienes razón, Altagracia. Ya lo vayamos con calma. Lo único que sí te digo es que yo definitivamente no quiero tener en mis manos dinero robado. Dinero que salió de los bolsillos de la pobre gente a la que esta foca, Casimiro. Permiso. Oye, mi amor, ¿y a mí no tienes una propuesta que hacerme? Miles, pero todas se reducen a esto. Gracias por estar conmigo. Ya deja de darnos las gracias a Cordelia y a mí. Estar contigo en lo menos que podemos hacer por ti ahora que Úrsula murió. Oye, ¿y a dónde se habrá ido, Cordelia? Ay, ni cuéntame, di, nos pusimos platica y platica y se fue. Ay, esa hija mía, qué especial es. Ay, Ricarda, nosotros hemos hecho muchas cosas mal. Empezando por ti. Sí, ya sé, yo más que tú. Por algo me he desentendido de ya tantos años, pero me doy cuenta que nuestra chamaca disfruta mucho que estemos juntos. Sí, sí, es cierto. Ay, qué momento para mí, Cordelia, qué momento, viéndonos así, como sus papás que somos. Pues vamos a seguirle dando gusto a la chamaca, ¿no? No nos confundamos. Una cosa es una cosa y otra cosa y otra cosa. y de la otra cosa ni los ven y hacer. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué? ¿Amigos? ¿Amigos? Bueno, si no se ofrece otra cosa, me voy. Quiero ir a la hacienda a ver si Altagra se le ofrece algo. No, no dispongo de nada. Ve con cuidado, ¿eh? Qué momento. Qué momento. Ay, qué momento nos da la vida como de vueltas. ¿Qué noticias me tienes de Natalia, mi amor? Joaquín y Salomón ya deben de estar por salir del reclusorio con ella. En la ambulancia especial que contraté. Tengo que ir a la clínica, quiero estar ahí para recibirla y ver que hayan acondicionado su cuarto tal y como lo pedí. Natalia todavía está delicada. Yo te llevo, pero por supuesto. Bruno, yo sé que estos días han sido difíciles para nosotros, pero la verdad... No tienes que decirme nada. Dios quiera que Natalia llegue bien a Jico y que todo lo malo ya quede atrás. Que tu hija pueda hacer su vida y que sea feliz con Salomón y tú conmigo, amor, ¿sí? Yo también lo espero. De gracia, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? La custodia que atacó a Natalia anoche fue asesinada. Ya me enteré de toda la bronca de ayer. De hecho, no esperaba encontrarlas aquí. Yo pensé que las habían mandado a la celda de castigo. Pues ya ves, lo que supimos es que antes de petatearse a la Laila apenas le dio tiempo de acusar a Domitila y a otra tipa más. Pero como de nosotras no dijo ni pío, nos metimos entre la bola que se armó cuando sonó la alarma. Por eso nos viste llegar corriendo a la celda anoche. Ay, pues qué pena con Domitila, pero las presas andan diciendo que a ella también la mataron ayer mismo. Pues ni creas que por eso te salva, chulita. Tú nos vas a tener que pagar lo que la Domitila nos quedó a deber. Por el trabajito de la Natalia. Pues a ver cómo le hacemos porque yo vengo de hablar con el abogado que me puso mi hijo y parece que se iba a poder conseguir que me señalen una fianza. Alivio la paga, yo salgo de aquí. ¡Guardia! Y regreso a Jico a cobrarme todas las que me deben. Yo volaba entre muros y cielos abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar. Y el destino es eterno misterio que borda leyendas un día descubrió ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. porque juntos los dos somos viento y pasión dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. ¡Guardia! ¡Guardia! El capicino que estaba pasando por el lugar descubrió el cuerpo de la maldita custodia que quiso matar a mi hija. Me encontró tirada con un balazo en el pecho. Así fue como avisó a la policía. Me callaron rápido. Omitila siempre se vendió para hacerle trabajos sucios a quien le llegara el precio. El problema es que con su muerte se esfuma nuestra esperanza de tener pruebas de que esa talema está detrás de todo lo que pasó con Natalia. Ah, no. Yo a esa descolorida le saco la verdad aunque se me caiga la mano de tanto golpearla. No, de ninguna manera, Galilea. Tú no le vas a tocar un cabello a Emma. Es la primera vez que les voy a pedir esto y luego porque no nos queda otro remedio. Todos tenemos que ser cautos. Altagracia tiene razón. Natalia está a punto de ser trasladada a la clínica de Jico y viene muy delicada. No podemos exponerla a ningún tipo de peligro. No quiero actos de venganza. Es justicia. No podemos permitir que Emma siga tan campante viviendo en la impunidad. La justicia hay que dejársela a las autoridades. Lo último que quiero es echarnos al pueblo encima. El pueblo entero va a estar atento a lo que ustedes hagan, Galilea. No pueden permitirse encender más los ánimos ya que de por sí están al rojo vivo por la muerte de Úrsula. Estuvo a punto de matar a mi hija. Esa tal Emma tiene que pagar. Así será. Pero para mí en este momento es mucho más importante que Natalia se recupere. Mi hija está vulnerada. Le veo todo Kiko yendo a apedrear la clínica y a gritarle con todo su odio mujer de fugas. La ambulancia especial está lista para trasladar a mi niña, Kiko. ¿Cómo la encontraste? Pues no, muy bien. Tiene mucha fiebre. También tuvo pesadillas. Yo traté de tranquilizarla un poco. ¿Tuve mucha calentura? Sí. Yo no la quise preocupar, pero es muy posible que tenga una infección. Pero aún así lo mejor es llevarla a Kiko. Allá la van a atender mucho mejor que aquí. El viacruces de mi hija no termina. pero te juro, Salomón, que el de Emma va a durar muchos años más. Estoy de acuerdo contigo. Hay que cuidar a nuestra hija de las reacciones del pueblo mientras se mejora. Pero tenemos que ponerle un alto a esa tal Emma. Se ve que no te acaba de quedar claro que queremos evitar agresiones en contra de las del toro por parte de Emma y de la multitud de resentidos mientras Natalia está enferma. No, y a ti no te queda claro que Natalia es mi hija. Por eso eres incapaz de pensar y de sentir la urgencia que hay de tomar acciones en contra de todas las personas que le pueda hacer daño a mi hija. Te explico que le digas a mi hija que la voy a buscar más tarde, pero tengo cosas que hacer, cosas que solamente le incumben a mi familia. Hay algo que sí podemos hacer ahora mismo para enfrentar a la justicia contra Emma y al hilo su eterno cómplice. Demostrar que fueron ellos los que cometieron el fraude con las cerveceras y así proceder legalmente. Eso lo va a relacionar directamente con la muerte de Escoto. Irían a la cárcel por asesinato. Solo necesito que tú me des luz verde, Altagracia. Yo me hago cargo de ese proceso. Adelante, Ernesto. Manejalo con tacto. Estoy segura de que todo lo que hagamos en esta familia para hundir a Emma y a Lirio nos va a llevar a tomar represalias contra Natalia y Samir. Nada, comandante. Ya busqué en toda la casa y no está. Mi papá se fue. ¿Y sus cosas? En la cama dejó algo de ropa regada, pero los armarios están vacíos y no hay ninguna maleta. Pues ahora más peor. Don Casimiro ya se nos peló. Hay que avisarle a Ernesto de inmediato. Él se está haciendo cargo de la demanda en su contra por el dinero que le robó a la gente del pueblo. Siempre supe que mi papá era capaz de muchas cosas, comandante, pero jamás pensé que tuviera el corazón tan duro como para quitarle el dinero a los más necesitados. Eso sí es imperdonable. Ay, me fascinas, ¿no? Te lo juro que me encantas. Mira, de lo que estábamos hablando hace rato, Alirio es en serio. ¿De verdad lo quieres hacer? ¿No me sientes? Sí. Y así es como te quiero ver siempre. Como era antes. Antes de que te fijaras en la patraña. ¿Y ahora? Y sí. Ahora sé que estás conmigo. ¿Ves? Me tienes de nuevo a tu lado. Pero eso es caro, Emma. Eso es muy caro. Ok. Dime, ¿harías algo por mí? Pues, si vas a seguir portándote así, pues, sí, puedo hacer lo que tú me pidas. Muy bien. Me estorba a mi hermanito jugándole al héroe. Ismael puede ser un gran problema para nosotros. ¿Qué quieres que haga con él? ¿Qué, don Casimiro? Ahorita anda prófugo, pero luego la justicia le va a cobrar sus hazañas con más dureza. ¿Hazañas? Dirá Mañas, mi comandante. Si le robó a toditito el pueblo, don Casimiro se tiene que ir a la cárcel y devolver todo lo que se robó. Y perdón, joven, ya sé que usted no es de la misma calaña de su familia, pero, pues, no te disculpes, yo soy el primero en darme cuenta. No me cabe duda de que lo vamos a encontrar porque no creo que tenga los recursos para haberse ido muy lejos. A menos, a menos que alguien lo ayude. Alirio, no creo que mi hermano quiera caer junto con mi padre si es verdad que lo ayudó con el fraude de Scott. No, Alirio va a hacer hasta lo imposible para que no lo delate. ¿Tú crees que él lo ayude a escapar? ¿Quién más? Si mi mamá y mi papá han hecho los retornables, comandante, lo que mi hermano es capaz de hacer no podría ni describirlo. Bueno, pues vamos de nuevo a visitar a Alirio a ver con qué sorpresa nos sale ahora el muchachito. Tienes razón, Emma. Aunque tenemos que lograr que Ismael deje de estorbarnos, si le hacemos algo ahora que todo el mundo nos está vigilando, nos metemos en más líos. Pero la verdad es que no tendríamos por qué irnos contra él directamente. El bebito tonto de Cuca está muy enamorado de la sirvientita esa, ¿no? Y si nos aprovechamos del amor que le tiene a la mucosa metiche y lo amenazamos con hacerle daño a ella, nos quitamos de encima a Ismael porque va a estar pegado a su querida Zulamita. Ay, que por cierto, la verdad es insoportable. Sí, la verdad. Yo no entiendo. A todos les hace mucha gracia sus ocurrencias, pero a mí me molesta muchísimo, tú lo juro. Además, es una revista. Su lugar está con los peones, con el jardinero, no sé, que vaya le coquete a alguno de ellos. Pero bueno, vámonos, tenemos muchas cosas que hacer. Con la amenaza que le vamos a hacer a Ismael, lo mejor decide terminar con ella y buscarse una novia más a su nivel. Fíjate que viéndole así, hasta le vamos a hacer un favor a Ismaelito. ¿Encontraste a mi papá? Apenas voy a ir a buscarlo. Primero tenía que hablar con el doctor Balavís, que por cierto me dijo que te vas a recuperar muy pronto y que va a hacer todo para quitarte la infección. Gracias por amarme. Gracias a ti por estar aquí en mi vida y por llegar a Jico y iluminarme con tu presencia. Gracias por estar conmigo. Yo que siempre estuve conmigo aquí, está sola, por todos lados. Me sentía feliz. Pero ahora que tengo una familia muy grande y el mejor hombre del mundo, me siento doblemente feliz. Necesito buscar al doctor. Necesito hacerle unas preguntas acerca de mi hija y es importante para nosotros. ¿Y tú qué haces aquí? Te dije claramente que no quería volver a verte. Tú tienes que estar muerto y enterrado. Vete. Lo siento. Es una lástima que no me quiera, pero donde esté mi hija ahí voy a estar yo. Eso no lo va a poder evitar ni la gran señorona del toro. Claro que puedo. Voy a hablar con mi nieta. Ella no puede aceptar como padre un pobre diablo como tú que lleva una mano adelante y otra vez. Natalia necesita a su padre. Bruno Cervantes puede sufrirte perfectamente. Él va a casarse con Altagracia y él sí es el hombre importante que Natalia necesita con su padre. Gracias, padre. Me da mucho gusto que haya aceptado casarnos a Altagracia y a mí. Sí, claro. Yo lo busco para que comiencen a correr las amonestaciones y así tener ya una fecha segura para el enlace. Gracias. Yo me pregunto si Altagracia sabrá que ya usted está apartando la iglesia y todo para casarse con ella. De esas amonestaciones estaba hablando, ¿no? Sí, qué bien oye. Sí, de esas estaba yo hablando. Y Altagracia no, no lo sabe. porque decidí no molestarla con eso por el momento. Ella necesita estar dedicada a su hija. Eso es lo que digo yo. Altagracia solo tiene cabeza para que Natalia se ponga bien. Bueno, pues, no tiene por qué ponerse así. Altagracia me prometió que cuando Natalia se le era de la cárcel nos íbamos a casar y ya salió. A ver, ¿qué hay de malo en que yo me ocupe de nuestros planes de pareja? Que la muchacha esté en el hospital, que Simón está muy cerca de Altagracia y que a mí se me hace que usted tiene miedo de que Altagracia se arrepienta y por eso se anda adelantando a tener la boda lista. Es así, es la verdad y aunque no te guste vas a tener que aceptarla. Pero usted no ha cambiado ni un poco. Sigue siendo la misma señora pretenciosa que yo conocí. No, señor. Yo no vivo de pretensiones. Yo sí tengo un lugar en la vida. ¿Y de qué le ha servido su lugar? ¿De qué le ha servido tener tanto dinero si no le ha evitado vivir tanta tragedia? Tú sigues siendo tan elemental. Yo no estoy hablando de dinero, sino de posición, de prestigio social. Pero tú ¿qué vas a entender? Con tu permiso voy a ver a mi tienda. No, señora. Yo no estoy dudando de que Altagracia vaya a cumplir su promesa de casarse conmigo. ¿Seguro? ¿Y la presencia de Simón lo hace dudar? No, yo estoy seguro de quién soy. Pues qué raro. Simón es un hombre apasionado que la sigue amando y le está demostrando celos porque no la quiere perder. Y la verdad es que tiene muy inquieta Altagracia con todo eso. Es natural que Altagracia esté nerviosa desde que Simón regresó. Simplemente porque lo creía muerto. Pero una vez que se le pase el impacto va a estar conmigo como siempre. Ella y yo somos una muy buena pareja y somos una pareja muy sólida. Por favor, lo único sólido que veo son las ganas que usted tiene de casarse con ella como dé lugar. Claro. Ojalá y no se equivoque, Bruno. Forzando las cosas no es como va a conseguir que Altagracia lo ame a usted y a nadie más que a usted. ¿Puedo pedirte que me dejes un rato a solas con mi nieta? Y tú también, Irene, por favor. Sí. Con mientras platiques con tu abuela voy a aprovechar para ir a buscar a Simón. yo también. Natalia, ¿para qué va a ir Salomón a buscar a Simón? Para traerlo. Quiero verlo. No es maravilloso. Por fin conocí el rostro de mi papá. El que soñé desde que tengo memoria. Y ahora que lo conoces no podrás negar que te sientes decepcionada. Ay, tú no sabes lo que fue tenerlo frente a mí. Apenas me miró supe que mi papá y yo nos amábamos desde siempre. Tú no puedes amarlo. Claro que sí. fue como cuando vi por primera vez Santa Gracia y yo supe en ese instante que ella era inocente. Sentí la necesidad de encontrar algo para comprobarlo. Eso no tiene nada que ver con Simón. Tiene que ver con el destino que quiso que conociera a mis padres. Nos reunió para darnos la oportunidad de amarnos. Sí. Señor, no le entiendo nada. Hola. Isma, ¿por qué traes esa cara tan apachurrada? Necesito contarte algo. ¿Te oigo? No, 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 pero donde nadie nos escuche. Con tanto misterio ahora sí ya me preocupaste. Ven. Ay, mi nieta, tan romántica. vas a ver que en unos días que te sientas mejor que te haya pasado la emoción de haber reconocido a tu... a Simón. Te vas a dar cuenta que él no es parte de nosotras, hijita. Claro que sí lo es, abuela. No, hija. En nuestras vidas está Bruno. Ese hombre grande, valiente que ha dado la cara por la familia. Que Bruno sea nuestro amigo y que nos ayude no quita que mi papá esté vivo y que esté con nosotros. Yo no le voy a negar la oportunidad de compartir nuestras vidas solo por Bruno. No es por eso. Es porque Altagracia cometió el error de juventud de enamorarse de la poquita cosa de Simón. A ver, abuela. Ven. Ven. Tú quieres que mi mamá se case con Bruno y si ella sí lo quiere, perfecto. Pero mi papá siempre va a ser mi papá. Pues yo no lo siento. Por favor, abuela. Dime que no lo vas a despreciar. Simón tiene un lugar muy importante en mi corazón y quiero que tú me jures que lo vas a aceptar. Dame tu mano. ¿Puedes hacer eso por mí? Yo por ti puedo hacer todo tipo de sacrificios, el que sea. Incluso este que me pides de aceptar a tu padre. gracias. Créeme, Natalia, que no despreciar a Simón pues es lo más difícil que me pudiste pedirme. Eres maravillosa. Siempre te voy a estar agradecida. Prefiero que me des las gracias cuando lo logre porque a Simón yo no puedo verlo ni en pintura. no vaya a ser que te falla algún día que me lo tope de frente y no pueda controlarte. Ay, abuela. Ay. Tan grave es que me trajiste a la oficina que era de tu papá. Justamente se trata de él. ¿Qué le pasó? No lo sé. No aparece por ningún lado. se me hace que prefirió huir y esconderse para no tener que dar la cara con el fraude que cometió de la pirámide. Ay, para papás que te cargas. Ay, perdón, Isma. Ay, ya ves esta bocota que me cargo que siempre habla antes de dejar que mi cabezota piense. Dime cómo te ayudo, por favor. Abrázame. Tú eres lo único que tengo, Solamita. ahora mi madre, pero ella solo tiene ojos para el lirio. De mi hermano y de mi padre ya mejor ni te digo. Ya ves que ellos piensan que soy un ser a la izquierda. De verdad, mi amor, yo no sé qué haría sin ti. ¿A poco ya me quieres mucho, mucho, Isma? Tú eres mi vida, Chaparrita. mi amor, si te pasara algo, yo me moriría, te lo juro. Ay, pues no dejes que me pase y asunto arreglado. tú serás el héroe de la Solamita. Nada más porque le prometí a mi nieta no decirte lo que pienso de ti. ¿Pero no te confío, Simón? Créeme que no lo hago. Ya un día conociste el odio de Juan Vicente. Así que cuida bien todo lo que hagas porque si te atreves a hacerle daño a alguien de mi familia, entonces conocerás lo que es capaz Berenice del Toro. No me digas, señora. Yo nada más estoy aquí por mi hija. No, vividor. A mí no me engañas. ¿Quién sabe qué clase de vida llevaste todos estos años? En la facha se te dé que nada bueno. Y ahora que estás de regreso y que ves que tienes una hija millonaria, ¿crees que te sacaste la lotería? No estoy aquí porque descubrí que una del Toro, una millonaria, pero con toda mi familia y con su permiso y yo era mi hija. hola. Solo mire, puedes venir conmigo un momento, necesito necesitar algo muy importante. Pero ven, por favor. ¿Qué te pasa, Lirio? ¿Qué se trae en tu llama ahora? Nada más vine a decirte que si te sigues haciendo el héroe, tu querida Zulamita es la que va a tener que pagar. ¿De qué hablas? ¿De qué más te vale que dejes de andar de metiche tratando de averiguar qué estamos haciendo Emma, mi papá y yo? En concreto, deja de meterte en mi vida porque la va a pasar muy mal. Es Zulamita. Zulamita, no te vayas. De verdad, sinceramente, te admiro tanto por haber querido superarte. De verdad que las del Toro tienen mucha suerte de tenerte aquí trabajando con ellas. Para ella no tienes por qué hacerle nada. Ella es lo único que tienes, ¿no? Porque tú eres tan poquita cosa que no mereces que te quiera ni tu propia familia. ¿Y qué mejor forma tengo para hacerte sufrir, que deshaciéndome de ella? Si quieres, mátame a mí, pero con ella no te metas. Así que bien el blanco. La sirvientita te importa en serio. Claro que me importa. La amo. Ay, qué bello. ¿Y estarías dispuesto a todo por ella? Sí. Sí, lo que quieras. No voy a volver a meterme en tus asuntos. Qué bueno. Qué bueno, porque eso quiere decir que nos vas a dejar en paz a nosotros. Y no vayas a borrar de tu mente que matar a tu gatita sería algo muy sencillo para mí. Lárgate. Estás advertido. Y si insistes en molestarme más de lo que ya lo has hecho, te vas a quedar más solo que un perro, Ismael. Cuídate, chula. A lo mejor nos volvemos a ver pronto. ¿Listos? ¿En qué estás pensando? Que si fueran ciertas mis sospechas sería terrible. No me podría imaginar lo que el tabrazo tuvo que sufrir. ¿A qué te refieres? ¿Quién era mi verdadero enemigo? La persona que más me despreciaba a mí y a toda mi familia. ¿Quién era el que realmente me quería ver lejos de Altagracia? Tu huelo, hija. Juan Vicente del Toro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.